bueno amigos muy buen día para todos les saludamos nuevamente desde acá desde esta hermosa cocina donde bueno ahora vamos a tener la presentación de una nueva receta no es receta sino que más bien es una comida tradicional guatemalteca buenos días Isita buenos días Mari y qué tal listas para cocinar y algo que nos tiene que decir eso sólo en secreto tranquila bueno entonces algo que nos quieras decir ahí cómo es que se va o qué es lo que lleva cómo es que se va a realizar esa comida cuánto tiempo todo eso cuéntanos algo ahí ah pues ahorita por el momento vamos a estamos alistando las verduras para pelarlas verdad ya que vamos a hacer una una carnita guisada paró continuamos aquí con Isita que hicimos un pequeño corte ahí donde estábamos entrevistando a Marisela ya que como ya está pendiente ahí tiene que estar despachando y llegó alguien ahí nos dejó a meter pero aquí tenemos Isita que nos continúe diciendo qué es lo que lo que va a llevar cuánto tiempo se va a llevar esta comida y algo ahí contanos Isita yo les cuento que esos cuchillos no sirven no no se puede pelar ni eso no sirve espérate es que vamos a ver dónde están los buenos cuchillos la comida le vamos a poner este whisky papa zanahoria chile pimienta cebolla y otra vez zanahoria arroz arroz carne de que de res va chile especializado de res te podes imaginar que comidas a tamérica chile pasa y chile huaque también lleva eso, yo pensé que eran los tamales y llevaba eso yo también, también es mejor amarillo yo nunca había preparado esto pero en fin, nos va a quedar una comida muy deliciosa y por cierto, me está como queriendo empezar a dar hambre pero como, que aquí entre una hora que ya esté nos vamos a sentar y vamos a comer ya con suficiente hambre allá tenemos a David también, que como aquí todos trabajamos, todos tenemos algo que hacer mientras nosotros estamos acá haciendo esto, él está ya cuidando al bebé a este bebecito, ya que si no a nadie lo cuida, pues empieza a chillar entonces lo que no queremos es que esté chillando, entonces vamos a buscarlos ahorita permitime un momentito bueno amigos les contamos que si encontramos los cuchillos pero sin filo aquí les estoy echando filo y esto ya va a estar porque me suerte que tenemos lima a la mano tenemos todo para que nos quede con buen filo cuchillo yo pensé que no podía si, yo puedo trabajar al campo yo he hecho he trabajado en el campo desde que estaba agüidito usted ha visto unas limitas que venden en el mercado en una agropecuaria pero son de manos para tener en la cocina y son bonitas unas limatones, no no, son unas así larguitas y ahora solo se le pasa así y ya tienes, ¿vieron los cuchillos? ah, son las que usen los camiseros no, son otras como estilo poma pero vieran que bonitas no son tan caras con este filo que le estoy echando ahorita tienes que tener cuidado si no vas a dejar los dedos ahí en la ay Dios junto con la verdura vamos a hacer mi dedo guisaba ay no yo, ni Dios lo quiera bueno, son bromas nada más porque si no bromeamos vamos a estar todos callados ahí todos enojados entonces tenemos que estar alegres bueno y vamos a echarle filo a este que este si está un poquito más duro usted tiene días de que nadie le trae a este es un juguete es un carri no sé papito, es un juguete este filo, este filo, digo, vete que chido como que hace ni a meses como que se nos va a quedar directo dándole la mano vamos a ver ese no conocía la lima bueno, pero como estamos grabando cada proceso todo el proceso vamos de la de la cocinada y dentro del proceso entra esto tenemos que tener buenos cuchillos afilados para que la verdura se pele y se haga todo lo que tenga que hacer y creo que ya creo que ahí estamos que si me paso de filo te vas a cortar un poquito lo voy a poner para que empiecen y yo continuare grabando por el tiempo, por el momento es mi trabajo ya trajo la pepita ya miren pase adelante bueno, seguimos acá entonces quiero decirles de que nos vamos a tomar las medidas esta la pepita ajonjolín y tomillo dijeron, verdad? laurel y tomillo laurel y tomillo ahí si corta ahí si porque hay muchas personas que ocupan de cajita pero si sale más cajita cual? vienen cajitas de fondimentos para hacer guisados ay 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 o sea como trae otro saborcito como que dice ya trae todo en uno si y tomate bien tomate también pero me falta que traiga poco a poco para ir al mercado traerlo si también tenemos aquí a Marisela que nos apoya ya que que tiene más experiencia en las comidas por cierto cocina bien rica todos los días le cocina ahí vamos aprendiendo nosotros también y les estamos enseñando fíjate que un caldo de red ya me animo a hacerlo fíjate ya ya porque como otra vez que lo grabamos estuve viendo y hace unos días ella también hizo y no grabamos pero ahí estuve viendo como se hace entonces como que como que ya de ver aprende uno y lo bueno que hicita el día que se acompaña va a ser experta en cocina casi hay muchas personas que te saludan verdad que bueno que como que se han ido encariñando con tu persona yo sé que un saludo para don David Carrillo don ay como se llama otro señor toque es apellido López así él me escribe constantemente y Juanita Juanita de México así es de que ya escucharon su saludo amigos bueno por cierto son varios verdad que ahorita mientras grabamos pues lo que no hicimos es sacar los nombres y apuntarlos en un papel para mencionarlos pero lo vamos a hacer en el siguiente o en otros videos o cuando hagamos la entrevista eso vamos a hacer porque quedamos que a los mil suscriptores vamos a hacer la transmisión la transmisión entonces en esa transmisión vamos a procurar mencionar el nombre de tal vez no de todos porque algunos se nos van a escapar pero los que nos escriben pues y si alguien quiere que también se le mencione pues estén pendiente al llegar a los a los mil suscriptores va a estar como dicen en las novelas pero esta noche la bomba estalla porque tendremos algo así como que si viene novela no fui novelera un tiempo no tengo que no así cuando empezaba cuando empezaba aquella novela cuando empezó aquella novela de marimar yo creo que nunca supiste de ella ¿qué novela? una que se llamaba marimar ay esa acaba de terminar otra vez así la volví a ver esa salía hace muchos años en primicia me gustaba mucho pero la misma como que como que me fui saliendo de eso hoy solo películas de acción no nos entretenemos más en los videos como esto quita tiempo y gracias a Dios a las personas que nos comentan también tenemos que responder entonces creenme que a veces ya es de noche y uno todavía ahí está viendo alguien que dejó en su comentario hay que responder nosotros miramos y lo llevamos a ver también si cabal para que mire algo que a veces quisiera mencionar yo el nombre exacto de ellos pero aparecen con otro nombre o si suena no sé bueno también un saludo para don Juan Mendoza de veras don Juan Mendoza que también me escribe constantemente así que bueno hasta donde vive él él es salvadoreño pero creo que está en Estados Unidos si está en Estados Unidos pero en qué parte exactamente no sabemos me dijo pase el rito vas a tener que tomar su crón me va a decir que cabecita y cita mientras están ahí la preparación las mujeres aquí yo estoy grabando y David ahí al fondo cuidando al bebé que ya despertó para que deje trabajar a su mamita porque como nos está dando hambre y si no pobre vamos a aguantar la verdad que si no hay una mujer en la casa sufren los hombres si es de que muchos de los que dicen que las mujeres aquí que no así que valoren si no claro yo siempre yo siempre digo eso en los videos fíjate de que no hay que ser machistas todo eso es malo hay que dedicarle tiempo a las esposas a los hijos porque así es mucho cariño y amor para los hijos porque imagínense si no hay una mujer nosotros algo más rápido decimos bueno voy a freír un par de huevitos ahí pero imagínate que no podemos comer desayuno almuerzo cena otro día lo mismo porque nos vamos a enfermar solo comer lo mismo mientras que si está la mujer y ahí prepara algo diferente gracias a dios que están ellas vamos a tocar de acá de cerca porque hay personas que dicen bueno pero que mencionen que es lo que lleva volvemos a repetir lleva zanahoria whisky papa chile dulce tomate tomate ajonjolí ajonjolí pepita de ayote laurel tomillo y tomate y el tomate eso es todo lo que lleva la comida la comida carne guisada chile pas y chile huaque ya nos había faltado eso para que nos quede una carne guisada super deliciosa todo a lo natural gracias también a don juan mendoza verdad Isita que nos que nos mandó una pequeña colaboración y no te había contado Isita fíjate que con esos con esa ayuda que nos mandó él decía que era para ayudándonos para el internet pero yo lo convertí en carne eso es lo que vamos a comer ahorita es a salud de don juan si exacto no me había acordado gracias gracias don juan quiero decirles de que ahí nos alcanzó para comprar la carnita y las verduras en fin nos alcanzó para hacer este delicioso almuerzo que está preparando Isita acá yo compré este mi pantalón y unas frutas es mejor que comprar frutas un pantalón me alcanzó no pues que bueno gracias don juan le agradecemos grandemente y la verdad que nosotros acostumbramos desde lo más mínimo que nos ayuden pues gracias agradecerles porque hay quienes están agradecidos solo cuando les mandan una buena cantidad y si les mandan poquitos más ni quieren pero no uno tiene que ser agradecido hasta con lo más mínimo porque la verdad hay que ser igual que que aquella viuda Dios dio todo lo que tenía la cual habla la Biblia y no era gran cosa pero como lo dio de corazón se le fue multiplicado así de que alguien alguien que diga bueno amigos quiero que hagan tal cosa los voy a patrocinar con mucho gusto nosotros lo hacemos y a la vez mencionamos acá el nombre de cada quien quien nos pueda aportar alguna ayuda para de esa manera seguir adelante porque la verdad si no es así nosotros ya no conseguimos verdad Isita vamos a ir a esto lo vamos a adorar hay costos si todo genera gastos pero yo sé que vamos contando con personas de buen corazón que nos van a ir apoyando poco a poco y desde allá Dios les bendiga les agradecemos grandemente no importa que sea poquito pero nosotros siempre vamos a estar agradecidos y sobre todo Dios les recompensará grandemente yo se lo multiplicara ajá seguimos acá viendo de cerca que es lo que Isita está haciendo sacándole la pepita al chile y al y al otro porque ese pica este si pica ooooh o sea que las comidas salen a veces los mexicanos no me recuerdo como le llaman este chile como le llaman se me olvidó el nombre bueno entonces amigos nos vamos a quedar acá en este video y continuamos en los siguientes ya donde estaremos más en lleno con la preparación de este delicioso almuerzo como lo es carne guisada